¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Antes de comenzar el video, recuerda que en la descripción está mi Instagram para lecturas de tarot, rituales, amuletos, sanaciones energéticas, tarot terapéutico, talleres, cursos y demás. Recuerda que las redes sociales también están en la descripción y sigamos viendo el video. Bueno, ya estamos aquí en un nuevo video, en una barrección. Y en esta ocasión voy a estar reaccionando a Breakman con el video que se titula 6 fenómenos paranormales horribles que podrían ocurrirte a ti. Vamos a dejar el like y pues, obviamente también voy a aumentar aquí lo máximo aquí en la calidad. Y vamos a darle, para los que son nuevos en el canal, pues que sepan que... Ok. Para los que son nuevos en el canal, pues que sepan que hago reacciones a videos paranormales y también análisis, pero desde el lado del esoterismo o del misticismo, como le quieran decir. Yo pues, previamente he dicho esto, vamos a darle. Ok. Tardó unos segundos en empezar, digo yo, ah caray, le había dado en empezar y todavía no empieza, pero ya me di cuenta por qué. Alguna vez te ha ocurrido algo paranormal, alguna vez has sospechado que algo así te haya pasado. Pues si la respuesta a esas preguntas son un no, aún no cantes victoria. No necesitas querer en fantasmas, temerles, ni haber jugado a la ouija, para que estas cosas te ocurran. Como yo siempre he dicho, estas situaciones le pueden ocurrir a cualquiera y en cualquier momento. De hecho, muchos de los casos que conocerás hoy, le sucedieron a personas que jamás habían vivido, nada paranormal. Y como a ellos, también podrían ocurrirte a ti situaciones escalofriantes, perturbadoras e inesperadas. Situaciones que incluso han sido captadas en cámara y que hoy tendrás el privilegio de ver, porque soy Brakeman y es hora de tomarse un break. Hoy presentamos, 7 fenómenos paranormales horribles que podrían pasarte a ti. Número 6 Ostras, ando queriendo estornudar desde hace rato, ahí cubriré la cámara. Pero desde hace rato y... Ay, cosas que pasan ahí en la vida. Pues bueno, como ya lo dijo, pues 6 fenómenos paranormales horribles que podrían ocurrirte a ti. Así que pues vamos a ver, a ver de qué se tratan esos 6 fenómenos paranormales. Comenzamos este top con el extraño registro grabado por un trabajador. Él estaba junto a sus compañeros. Se encontraban inspeccionando las terminaciones de una antigua casa que sometieron a una profunda remodelación. Fue precisamente revisando los últimos detalles cuando el aparato captó lo que el hombre describe como una oscura entidad desconocida. Observa. ¿Qué es lo que se atraviesa aquí? Supongo que es a lo que se refiere. No, pero es un niño. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Supongo que ahora esta sí. Esta sí, la que pasa aquí en la ventana parece. Pero así como tal que dice que es una silueta oscura, una silueta negra. No lo veo, no. Parece como una mujer por el cabello. Como si fuera vestida de blanco. Y el cabello aquí como que lo lleva extendido. Ok, hablando un poquito aquí sobre esta cuestión. ¿Ustedes les ha pasado ver de repente cosas de reojo? Yo creo que a la mayoría nos ha pasado, ¿no? Dentro de lo espiritual pues vemos de que sí se presentan tanto muertos como espíritus de bajo astral. O en general muertos que ni siquiera son de nosotros. Pero yo creo que alguna vez nos ha pasado eso, ¿no? De ver a alguien de repente de reojo. Puede un reflejo aparecer allí. Y es que al menos yo considero que debe haber alguien frente al espejo para que se refleje aquella misteriosa figura allí. No estoy muy seguro si el ángulo permite aquella proyección. Ok, en esta parte yo diría que más bien que es como una ventana, ¿no? No un espejo, creo yo. A ver, voy a saberlo un poquito más a detalle. Digo, es que tiene como que la estructura es más de... De eso pues. O bueno, en mi opinión. Quizá a lo mejor a la hora se acerca y resulta que sí es un espejo. Estoy muy seguro si el ángulo permite aquella proyección. Además, la estructura de la casa hace prácticamente imposible que alguna sombra o figura, ya sea de otra habitación o incluso del exterior, alcance a proyectarse aquí. ¿Logras explicar este registro? Déjalo en la caja de comentarios. Ok, pues bueno, ahí queda esa primera parte. No sé por qué me recuerda a esas almas que están en pena. Como por ejemplo la llorona o incluso lo que yo he llegado a platicar del ánima sola. Que portan un vestido blanco y a veces tienen más características, ¿no? Como por ejemplo el ánima sola que pues tiene las cadenas. Curioso, curioso. Vamos a seguir viendo el siguiente video, el número 5. Seguramente te hará fruncir el seño igual que a mí. Y es que nadie está acostumbrado a ver cosas raras en la vía pública. Cosas que las mujeres que grabaron este registro, sí atestiguaron. Una supuesta cabeza sin cuerpo que de noche, logró ser captada por estas cámaras de seguridad. No apartes tu mirada, de este punto. Esto pasó en Patachaxacristo Galtoto. No aparte, no aparte, no aparte. Como por ejemplo el asesor que hay en común. Porque las mujeres que llegaron al acelerado, no opáñan al acelerado. No aparte, no aparte. No aparte, no aparte. No aparte, no aparte, no aparte, no aparte. No aparte. No aparte, no aparte. Lo que me hace pensar un poquito de este video es que anteriormente como que se ve una mujer, no alguien y como que aquí también se empieza a difuminar entonces, no sé si sea igual el error de la cámara, a ver Bueno, onda mía A ver, vamos a ver Porque a ver, aquí va alguien o no sé si igual también esto sea parte de lo paranormal o de lo más bien de lo paranormal del video, ¿no? Aquí a ver, se ve Muy extraño, ¿no? Todo ahí Bueno, voy a ver, bueno supongo que lo paranormal viene después pero no sé si también eso sea también parte de A ver Creo que le adelanté mucho, creo que le adelanté mucho Ahí va, ahí va Al principio se ve como si solamente fueran los pies, ¿no? Aquí en 9.15 Este PM del 16 de junio del 2023 Supongo que están hablando del recorrido, ¿no? ¿No? No, 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 no. No, 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 no. Desde un principio se empieza a ver como muy difuminado, ¿no? Como que no se está captando tan bien las figuras, pues, o sea, las formas, aquí la cámara. Fíjate que antes de aquella aparición blanca se ve pasar a una persona, pero en este caso su cuerpo se nota por completo. Entonces, pues, así lo perciba, pero que en realidad no sea nada paranormal. Pero bueno, igual vamos a seguir viendo a ver cuáles son los argumentos aquí de Breakman. Entonces, ¿cómo es que el cuerpo de esa otra persona queda completamente borrado? ¿Será una persona? Sí, es que nada más se ven como que los pies, ¿no? Pero es que también con la otra persona, de que de aquí a acá como que se pierde la imagen, también me deja que pensar. En realidad, nuestro suscriptor declara que él ve una cabeza blanca allí, la cabeza de un hombre que pareciera vestir una barba. Luego pierde su forma transformándose solo en una mancha. Es que sí, yo voy más por eso, o sea, que es algo chico, ¿no? Creo que a lo mejor es como un perro, un gato, algo así. Pero es que como difumina la cámara, creo que más bien es eso porque se llega a ver así algo un tanto paranormal, ¿no? Ocupando el ejemplo anterior de la persona que pasa, que de más de repente, boom, se ve como si diera un salto, ¿no? Pero pues en realidad creo que es más bien de la cámara. Yo voy más por eso, de que pudiera ser, pudiera ser, perdón, a lo mejor un perro blanco o un gato blanco, ¿no? Voy, pero lo digo, lo dejo superficialmente. Queño, de hecho. Sin embargo, por más que intento, no puedo dejar de ver una cabeza levitando allí. ¿Ves tú lo mismo? Esto es algo que evidentemente no tiene ningún sentido. Sí, no, un gato sí podría ser, porque se fijan, es como si fuera la cola y así. Pero pues obviamente como está chico, podría ser. O sea, yo lo dejo un poquito más al aire, o sea, no necesariamente es algo paranormal. Número 4 No es la primera vez que te digo que las Touch Camps se crearon para resguardar a los conductores de accidentes de tránsito. Tener un resguardo sobre lo que pasó, para que todo el proceso judicial sea más rápido. Sin embargo, en ocasiones, estas cosas no sirven para nada más, que para registrar eventos inexplicables. Así como lo que le pasó, a la persona cada vez en pantalla. Persona que vio cruzar ante él. Algo que hasta ahora considere inexplicable. Es que saben que también pasa, que me deja pensando un poquito este tipo de, no sé si decirlo, de evidencias, evidencias paranormales. Porque es que también la edición ya está un poquito avanzada. Y de repente están estas plantillas que pues ya ni siquiera necesitas saber editar, ¿no? Y es como que lo pegas, le quitas el efecto del croma. O sea, borrar el fondo verde. Y ya deja solamente lo que es la figura, ¿no? En este caso es lo que se ve como que alguien que cruza, pero rápido. Pero es que esa es la cuestión. Y es que como es muy parecido también de repente el fenómeno paranormal. De que se lleguen a ver figuras translúcidas. Pero ese es el dilema, ¿no? Ahora en estos tiempos. Este, cada vez va avanzando un poquito más la tecnología. O más bien va avanzando un poquito, no. Va avanzando bien. Va avanzando la tecnología que pues es complejo, ¿no? Ya poder definir si es verdad o si es falso. Pero, bueno, igual como yo no vengo a hablar esto, desmentí el video. Pero digo, tomando un poquito en consideración estos parámetros, ¿no? Para poder hablar o dar una narrativa en cuanto a lo paranormal. Pues ya saben, usualmente en las carreteras o calles en general. Pues siempre se van a encontrar muertos. Ya sea que los que han muerto por ahí en accidentes. O los que han matado por ahí. Porque también se llegan a dar de repente ahí. Que no falta algún pleito o algo así. Y pues pasa algo, ¿no? O sea, terminan desviviendo ya las personas. Entonces, eso es también considerarlo. Y por otra parte, algo que yo me he dado cuenta, por ejemplo, con el tren. Es de que ya ven que de repente luego se cae la gente en las vías, ¿no? Pero algo que hace esta energía del tren es llevarse a las almas. Usualmente las almas no se quedan ahí donde murieron. Todavía se van con el tren. El tren cuando pasa lleva muchas almas. Llevan muchas, muchas almas. Porque, vamos a decirlo así, lleva lo de todo el trayecto, ¿no? Llevan todas las almas de los trayectos que hacen. La gente que ha muerto en esos trayectos. Entonces, por eso incluso también se llegan a ocupar aquí la fuerza de las vías del tren. Para poder hacer algunos trabajos. Vamos a seguirle a ver qué es lo que nos dice Breakman. Podrá ser un reflejo, quizás. A veces las luces al golpear los parabrisas pueden generar este efecto. ¿Será esto lo que estamos viendo? Para nuestros... A lo mejor algo que hay que considerar aquí también es la luz, ¿no? Aquí como que se ve así, tal, tal. Aquí se ve un poquito más la luz. Pero es que vuelvo a lo mismo. Está un poquito ya complejo. Ahorita decir si es verdadero o falso algún video por tanta tecnología, ¿no? Que aquí ya está muy avanzada. Algunos programas que les digo que ya no, no ocupa ni siquiera que tú lo hagas paso por paso. Sino que ya es como que la plantilla, quitas el fondo verde y ya está. ¿Me encontró este video navegando por sus redes? Este es un espectro que cruza a toda velocidad. ¿Pero qué crees tú que sea? Déjala en los comentarios. Yo aquí sí me deja pensando, ¿no? No puedo decir si es verdadero o falso. Pero lo cierto es que se ven muchas cosas, ¿no? En las carreteras. Yo por ahí en algunos directos he platicado de repente que... Más que nada en la noche a mí no me gusta ver en el autobús para afuera porque... Veo muchas almas y... En general, espíritus, ¿no? Ya con todo lo que incluye, lo que engloba, a los espíritus. Y es que de repente algunos cuando los ves luego se te pegan. Se te pegan. Gran parte de los videos que ya viste y los que verás a continuación fueron enviados por mi audiencia. Si conoces o posees videos similares que te gustaría que viera, no dudes en enviarlos al correo graves en pantalla o como mensaje directo a mis redes oficiales. Sin más, continuemos. Continuemos. No. 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 No sé... Usualmente creo que un tipo de montaje es que se puede diferenciar cuando sí es verdad y cuando no lo es. Es porque hacen como que este enfoque siempre están haciendo como si fuera un bombeo, ¿no? Más que nada también por la textura de lo que se llega a ver. Como que es muy... No es tan físico, vaya, sino más bien como si fuera pintado. Bueno, igual ustedes conforme vayan viendo videos que son este montajes se van a ir dando cuenta, ¿no? Y cómo se diferencian uno del otro. Publicado por Charlie Noface en TikTok, este sin lugar a dudas es un registro espectacular. El acercamiento que realizaron claramente descarta de plano la posibilidad de un avión, un helicóptero o un dron. Ni siquiera estamos hablando de un pájaro en el cielo. Eso lo voy a adelantar, amigos. Lo voy a adelantar porque, pues... ¿Para qué nos vamos a quedar si ya desde a priori se está viendo qué? Pues no, no es verdad. Entonces, me salto esa parte. Era una salida más. Una mujer junto a su hija saliendo de compras por el centro de la ciudad. Momento en que la mujer sacó el teléfono para grabar un pequeño registro de su hija. Mientras ella miraba las estanterías de las tiendas. Nunca se imaginó que en este video quedaría inmortalizada la experiencia más perturbadora... ...que ambas han tenido en sus vidas. Se pone aquí la repetición como 50 veces y no estoy enterrando de nada. O sea, no... No sé, ¿no? De momento. Viste aquella mano que pareciera salir de la ventana, ¿verdad? Si bien esto luce demasiado bueno para ser... ¿Cuál mano? Real. Según la menor... Va mucho más allá. Según contó... Yo no sé si es eso que pasa así de rápido. Y alcanzó a visualizar un rostro que traspasaba el cristal... Para prácticamente abalanzársela encima. Un rostro de mirada siniestra... Que claramente la asustó de sobremanera. ¿Crees que se trate de alguna entidad espiritual que trató de atacarla? Déjame saber qué opinas. Es que la calidad del video tampoco ayuda mucho, ¿no? No sé, como que puede ser cualquier cosa, pero... Y aquí nos podemos inventar cualquier narrativa, ¿no? De repente. Como no hay mucha visibilidad. Puede ser una mano, como puede ser no sé quién. Como... Pueden ser muchas cosas, pero es que... Sea lo que sea, igual no se alcanza a diferenciar. Yo creo que... Pues no hay mucho que decir de este video, ¿no? Creo yo, pienso que... También llega a pasar mucho eso, ¿eh? De repente con los montajes... O ya ni montajes, sino que... Se aprovechan, pues, de que no se ve nada y... Que tiene una calidad de... Una calidad de Tetris. Entonces, pues, también se puede... De repente ocupar, ¿no? Ya le metes cualquier narrativa y... Y lo haces pasar como quieras el video. Número uno. Y concluimos este top... Con una terrorífica escena captada por una cámara de seguridad... Instalada en plena vía pública. En la imagen... Vemos a esta pareja de jóvenes pasando el rato. Quizás estaban tan concentrados el uno en el otro... Que ni siquiera se enteraron del perturbador ser... Que se dejó ver a solo metros de ellos. Presta atención. Esto también es montaje. Porque es muy físico. La descripción aquí de las cosas que se llegan a aparecer... Es que no son tan físicas. Y bueno, lo que llega a ser físico también... Que de repente sí es muy... Bueno, ni siquiera tan palpable. No podremos decir. Pero... Es por poquito tiempo. No dura mucho. Y este pues no. Ya dura un montón. Además que hay muchas cosas a considerar, ¿no? Que es una cámara viendo para acá. A lo mejor pues... Chismeando, ¿no? Viendo a ver qué pasa. Pero... Pues aún así, ¿no? O sea, si fuera algo de terror... A lo mejor sería porque... Fuera algún... Loquito, ¿no? O sea... Es lo único de terror que podría haber aquí. Pero... Paranormal... No lo creo. No lo creo. En un principio parecerá ser que se trata de una persona. Pero la forma de desplazarse es demasiado extraña. Como si se tratara de un animal salvaje que está al acecho. Pero si bien lo paranormal siempre puede ser aterrador... Lo que realmente debe preocuparnos... Son las... A ver, pongo pausa. Tengo que reanudar la grabación. Y ahí vamos. Ahí está. Tuve que hacer aquí un pequeño corte porque... La cámara deja de grabar cada 30 minutos. Entonces ya lleva 29 minutos. Entonces aquí hay que cortar. A lo mejor ustedes ven menos porque voy a andar haciendo cortes, ¿no? Pero... Eso. Yo creo que incluso... A ver, voy a meter esta foto aquí en el... En el buscador de imágenes para ver de qué es esto. Pero yo no creo que esto sea nada de terror. ¿Quién sabe si sean de estas compañías publicitarias que de repente son comerciales bien extraños, no bien creepys? Pero... Ahorita veo. A ver, voy a... Voy a dejarlo. A ver qué más sale o a ver qué más dice. Y ahorita lo busco. Las personas... Y a que a diferencia de lo paranormal... La probabilidad de que ellas te hagan daño... Es muchísimo mayor. Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios... Tanto de este como de los anteriores registros... Debido a que este video ya ha llegado a su fin. Ok, bueno. Ya llega al fin el video. Pero, pues voy a buscar a ver qué es esto así brevemente. Bueno, hice una investigación previa, pero no encontré absolutamente nada. Me salen un montón de videos como que de este tipo, ¿no? Así como... Con visión nocturna. Unos que... Unos de una mujer con una sábana. No sé. Cosas bien extrañas, pero... Yo creo que... Esto es... O sea, evidentemente es montaje, ¿no? Pero... Pues no sé para qué. O sea, no sé si hay una compañía de publicidad o algo así detrás. Pero yo no encontré nada, al menos. Nada más. O sea... Nada de información. Pues bueno. Como sea. Pues ahí... Para pasar un rato mientras haya un video. Pues bueno. Este fue el video de hoy. Y pues espero que les haya gustado. Creo que estuvo muy tranquilito. Pero pues bueno. Mientras tenemos algo para... Para ver un ratito. Y ya saben. Este directo los lunes. Los lunes hacemos tarot y plática. De hecho, el directo se llama tarot y plática. Lunes directo de tarot. Que ya voy a estar haciéndolo por llamadas. Así que pues quien tenga la suerte va a poder ganarse una sesión de tarot de una pregunta. Y yo creo que también estaré haciendo algunas sesiones por... Tiktok. Ya compré lo que me faltaba. Algunos micrófonos y demás. Para poder hacer las sesiones por ahí también. Jueves también hay directo. A veces no. Pero lo aviso por Instagram. Y domingos. Así que... Pues bueno. Sin más. Cuídense mucho amigos. Que estén muy bien. Y nos estamos viendo en un próximo video. Dele like. Suscríbete. Dale a la campanita. Cuídense mucho. Que estén muy bien. Y... Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau.